Ok, 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 si no es verde, no es popote, si es la verde, ya la enrole, tú estás loco, polo homi, homi. Tú te ponen para cuando me ve los croquis. Digo guapo, 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 guapo. Tú te ponen para cuando me ve los croquis. No puede quillarte si tú me ve en flow todos los días, gastando efectivo. No puede quillarte si tú me ve en flow todos los días, gastando lo mío. Guapo, 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 guapo. Tú te ponen para cuando me ve los croquis. Ando con unos croquis que están blanquitos pelas como leche, afroamericanos, pongo ciego el que me breche. Que te pones guapito, no te apeches, porque tengo la funda y las he visto, tú ya quieres leche. Que si quieres montar en este cohete, que la suba a la luna, porque le gusta el flow de este tolete. Que siempre estoy en pinta diferente, porque tengo la musa y no he visto esta mus, ¿qué te parece? Guafoqui, tú lo que eres un loki troki, real life con el calvo, también con Choti, la gata, la tabla, la gorra, lo croquis. Ando en tritón y no soy una Cherokee, tanquillao lo tengo desesperao. Ya perdí la cuenta de lo que me he buscao. El cachao lo tengo saturao, nadie hablaba de mí cuando yo estaba quedao. Permiso guafoqui, chivatearon por el coqui, toqui, 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 pero no pueden llegarme porque se metían el taqui. Nunca comparen los tines con tapis, pero esto pa' que los mueva los popis, la guagua guay, la chapi. Que te quieres llegarme y yo soy así, con el piquete que tengo de lejos, ustedes yo los veo en el chasis. Muchos quieren llegarme pero son todos paparazzi, tú no puedes quillarte cuando ellos te frenen así. Digo guafo, 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 guafo que esta leche a mi croquis, me he troqueado demasiado, pregunta sobre el moqui de judeo en Callejón, no le ronco a la poli, yo bacano con lo mío, y un pañón de molli me tripe por el bajo mundo, yo no le paro alcohol, presidente dale luz, ven depúramelo croquis. Te ponen para cuando me ve los croquis, yo tengo más grande que la nariz de croquis, eso, yo no tengo carro ni cheroqui, tengo a tu mujer en cuatro en una cama haciendo chocolate, cambiando haracas, no tienen pa' creepy, bebiendo hasta pa' floja en una botella wiki, tengo la cartera full y la tuya cheapy, porque ya este cenicero porque me arrobia la chiqui. Te tengo que to' a' fukin', sorry que a tu jeba yo la choqué, le digo en que uno no fue a lo' fukin', que tengo por lo que esta melo ya tiene en siccote, ok, 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 si no es verde no es popote, si es la verde ya la enrole, tú estás loco por lo' on' me. No puede quillarte si tu mueve en flow todos los días, gastando efectivo. No puede quillarte si tu mueve en flow todos los días, gastando lo mío. Tengo guafo, 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 guafo. No me para cuando me ve lo' crocki, yeah, 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 que lo' que, yo tengo guafo, Total produciendo, yo soy Javaito Carty, el papá de los proyectos. C.R. John Marl, Gomin Retro, Stalin el Tremendo, Roblex. John Blacky, Lil Hachi, ¿qué es lo que? J.C. Bairren, Rainelito, ¿qué es lo que? J.M. Produccion, La Perla Music, El Galeno SPM.